¿Entonces quién es el culpable, señor? ¿Entonces quién es el culpable, señor Richard? ¿Por qué se trajo su suyo? ¿Cómo? ¿Por qué se trajo su suyo? ¿Tiene su nombre de captura? ¿Se ha detenido nuevamente el señor por requisitorial? ¿Por usurpación de terreno? ¿Ya está? ¿Se ha detenido su suyo? Richard Sandoval en este momento Richard Sandoval, principal de este caso está descapturado por usurpar un terreno y está siendo conducido a la comisaría de nuestra ciudad ¿Se puede decir hasta dónde se está grabando? Muy bien, señor Richard, gracias ¿Vive usted, señor? Sí La pura verdad me da pena al saber que este señor va a salir libre porque muchas personas que verdaderamente que no tienen la culpa de estar en el penal están en el penal pero este señor que ha cometido muchos errores al ultrajar a su hija, matarlo qué tristeza me da que la justicia no hay para gente, para gente que tiene plata me imagino que tiene plata pues pero para la gente pobre eso sí, vive, no brisa los años Bueno, a mí me da lástima realmente como madre yo siento por esa niña en verdad no es justo que ese hombre salga inocente porque es un padre que no se merece vivir en esta tierra es un padre marginal que no se da cuenta las cosas que ha hecho pero yo también soy madre y siento pero yo quisiera que reflexione su señora también o no tiene corazón o no tiene amor a su hija lo que siente como madre es indignante como yo como madre duele bastante y da lástima en realidad mucha lástima que esté afuera ese hombre y más la delincuencia con eso más la violación va a existir ¿por qué? porque en realidad ese hombre está saliendo en libertad y no es justo pues no es justo en realidad no sabemos qué está pasando con esas autoridades no sé si será culpable o inocente no sé lo que juzgará será Dios la de arriba juzgará gracias